Dentro de la profesión que ejerzo, pues, que es como danza contemporánea, expresión corporal. Durante mi formación, por esta formación de alinear el cuerpo de una forma, pues, estética, y por algunas lesiones que tuve durante la carrera también, creo que los rangos de movimiento se hicieron más cortos. En mi caso, el tipo de técnica que se manejó hizo que mi, creo que, por ejemplo, mi cavidad pélvica estuviera un poco más cerrada, también mi cavidad torácica, o sea, porque, pues, empiezas a cerrarte para encontrar una alineación ideal, pero, pues, estudié, pues, cinco o seis años. Entonces, fue una formación de los músculos muy específico, pues, que sí formaron mi cuerpo, pero que también me privaron de, creo que también de la movilidad natural anatómica que yo tenía. Me llamó mucho la atención porque habla, yo, pues, intento trabajar mucho sobre las fascias también, sobre la movilidad, pues, más profunda de los músculos, pues, del psoas, pues, que está muy dañado, muy utilizado dentro de la danza, o sea, está hasta a veces tan tenso que tienes muchas lesiones, y ya tienes que dejar de bailar, o sea, vi el clip de todo, de la presentación de la certificación y como me hizo clic con todo el universo que traigo, y dije, esta es, y dije, sí, sí, y sí. Al final del año 2020 dije, ya, lo tengo que hacer, o sea, aunque sea online, pues, me voy a arriesgar para poder tener esta oportunidad y, pues, bueno, a indagar en lo virtual. No tenía la experiencia de, primero, pues, de hacer una inversión así, en línea. El hecho de saltar ese miedo, pues, ya fue como un logro, ¿no? Creo que como esta mirada más amable, como en los ejercicios, como preguntarme, como, ¿cómo estoy mirando? Como estas sutilezas que dicen, ay, pues, pareciera que no son nada, pero sí cambia el enfoque, o sea, sí te modifica, o sea, creo, como la forma en que yo me trato. Todo este ejercicio también de escribir el día y tu semana, o sea, que te toma tiempo, o sea, porque toma tiempo porque realmente estás construyéndote, estoy construyéndome, ¿no? Más bien creo que a nivel como microscópico hay muchos cambios que se van generando, tanto en la parte biomecánica como psicocomportamental. Ha sido un tiempo de, un proceso de conocerme también y de abrazar, pues, aquello que, pues, que también sé que soy, ¿no? Y que de repente lo tengo poco escondido, que por me enojo y me molestan tales cosas. Como también abrazarlas, porque, pues, esa soy yo también. Estoy clarificando, bueno, como las posturas, como las alineaciones más idóneas, y reconociendo las diferencias también dentro de lo que se puede aplicar para ciertos casos o no, y tener también la, pues, la posibilidad de tener herramientas para poder aplicarlas en cada caso. Y también lo observo cuando estoy describiendo o diciendo cosas sobre el cuerpo también. Que creo que esta parte técnica también es importante para tener una credibilidad en no decir, ah, pues, está, pues, albuceando nada más y diciendo cualquier músculo, ¿no? Así que requiere un esfuerzo, esforzarte de otra forma también. Pues, es habitar el cuerpo desde otro lado y conocerlo desde otro lugar. Y que funciona para nuestra profesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!